¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué pasa preciosuras? ¿Qué pasa? ¿Notáis algo raro? ¿Notáis algo raro aquí? No sé En la imagen tal vez En el fondo difuminado En mi moño Bueno para los que me seguís en las redes sociales Ya sabéis que Ay perdonadme que esta cámara pesa moño Y el pulso me va fatal Bueno por lo que os estaba contando Es que ayer Me pongo a editar los vídeos Estoy editando un vídeo de San Francisco Y veo que ahí pasa algo en el audio Antes lo había hecho la cámara alguna vez Y os había como indicado Perdonad por el audio y tal Y era que Hacía como picos De repente hacía ¡Pim! Y subía el audio y bajaba mogollón Y subía y bajaba Bueno pues así en la mitad de los vídeos Eso y el enfoque El enfoque o sea no funcionaba Yo ya llevaba tiempo también Igual que Ay por qué no enfoca Ay por qué no enfoca Ay qué le pasa Qué le pasa Pero Claro como esta semana Había grabado muchísimos vídeos Y no los había editado Mira cuando yo ayer Había grabado la carpeta Y me pongo a editar Y veo que la mitad de los vídeos Están borrosos Que la mitad no se escucha bien O sea Ay porque sabéis O sea si tienes un vídeo Pues un vídeo no pasa nada Pero es que tenía como cuatro vídeos así En fin Le escribo a Fran medio llorando Digo Fran no tengo O sea el vídeo de 4 de julio Que ya lo habréis visto He tenido que poner audio O sea música de fondo En casi todo el vídeo Porque es imposible salvar El audio que traía La cámara La imagen En fin En fin Que la cámara Pues fue bonito Mientras duró Pero al final Lo barato sale caro Yo no sé Porque En fin Tiene garantía Me ha preguntado gente Si no cubría la garantía Tiene garantía Y es más Yo la iba a llevar a arreglar La garantía Lo que pasa que iba a estar Como un mes Porque tenía que enviar Tengo que enviar la cámara A no sé dónde Y luego me la devuelven Total Que le escribo a Fran Y le digo Joder Fran Digo mira que me ha pasado En la cámara Y tal y cual Digo Camargura Tengo todos los vídeos estropeados Patatín patatán Y Voy a tener que empezar A volver a grabar Con el móvil Hasta que me envíen la cámara No sé qué Pero ahora que faena Patatín Bueno Yo la había dicho a Fran Hace Pues Bastante tiempo Como un mes o así Le había dicho Digo si alguna vez me quieres En plan coña Porque había visto Bueno Alesa tiene Esta cámara Bueno tiene una inferior Pero bueno Yo le había dicho Le había dicho a Fran Que si digo Si alguna vez me quieres hacer un regalo Así en plan sorpresa Digo quiero esta cámara Quiero esta cámara Total Que Que ayer me dice Fran Bueno no te preocupes Pues mandamos la cámara No sé qué En fin Cuando llega del trabajo Me viene con la cámara O sea Yo casi lloro No me lo podía creer O sea El D-Man Es la 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 Sony La 5100 Y yo era la 5000 La que tiene Alexa La que había visto y tal Que me gustaba la calidad Que tenía en el vídeo y tal Pues bueno Pues como esta tiene la pantalla táctil Tiene más chorramingadas Pues bueno En fin Que Que casi lloro Que casi lloro Que casi lloro Total Que se nota mogollón La diferencia No sé Es mi primer vlog Todavía no le he toqueteado La cámara No me he puesto a investigar La cámara En plan A ver con qué función Se graba mejor Y peor Y tal Y cual Pero Ya a partir de Pues mañana y tal La miraré con Fran A ver si podemos mejorar La imagen O se queda así Y tal Pero yo creo Que se ve súper bien Me gusta mogollón Que se ve todo difuminado Por detrás Ay no sé Me encanta Me encanta Ay Dios mío Total Que diréis Joder Pues ha gastado Un pastizal En la cámara Y es que El mes que viene Es nuestro aniversario De boda Y hacemos dos añitos Y bueno Pues el Ama ha dicho Que este es Su regalo Adelantado Del mes que viene Del aniversario De boda Y que bueno Que encima Es parte de mi trabajo Entonces pues Es como una cosa así Total Que Yo tenía Cuando llegó él Me sorprendió Con la cámara Y tal Y yo Ya en Yunao Os había dicho a muchos Que creo que Claro si Lo dije en Yunao Que eso no lo ve Fran Porque no lo dije En ningún blog Porque Fran Si lo suele ver De vez en cuando Yo Dije Pregunté en Yunao A los chicos A ver Que le parecía Que le regalase La Play 4 A Fran Que si había mucha diferencia Con la 3 Y tal y cual Porque como él está Todo el día Con la Play La Play Digo Estoy pensando Por el aniversario De boda Regalarle La Play 4 Y tal Y todos me dijeron Si se regalasela Es una pasada Patatín Patatán Que ayer cogí Y como ya Se la iba a comprar Iba a regalarle Iba a regalarle La cámara De todas maneras O sea la cámara La Play 4 El mes que viene De todas maneras Pues Tenía que ir yo Ayer a por agua Y digo Fran Voy a ir a por agua Y dice Vale vale no se que Y me pasé por el Bed Y le compré Y le traje yo La Play 4 Y digo Para que fuese En plan No iba a estar yo Con mi regalo De aniversario adelantado Y Fran Hasta el mes que viene Sin su regalo De aniversario Y digo Bueno pues ya que se ha puesto Así el tema Toma Y lo alucinó O sea Le alucinó Le sentó un poco mal O sea no mal Sino que Que se lo diese A esa hora Porque ya Yo que sé Las 9 de la noche Y tal Y Y no le dio tiempo A probarla Ni nada La ha enchufado Y tal Pero no le dio tiempo A probarla A probarla Pero ha sido Super guay No sé Porque estas cosas Así como improvisadas Al final tú sabes Que cuando llega el aniversario O un cumpleaños O algo Sabes que te van a regalar algo ¿No? O sea Lo esperas Pero que Que lo hagan así Yo pienso que las cosas O sea A mí me gusta mucho más Cuando me regalan algo De que no me lo espero O sea Eso lo flipo Y ayer de verdad O sea Fue alucinante O sea El detalle que se tuvo Porque Pues hombre La cámara vale mucho dinero Y Y que nos cuesta mucho ganar el dinero Y que Y que bueno Pues Pero Él decía que Que estoy trabajando mucho con el canal Que me lo merezco Y Y que estamos teniendo además Muy buenos recuerdos Y que esto nos sirve para Mejorar ese recuerdo Que vayamos a tener en un futuro Así que es como un poco inversión A largo plazo Así que Eso Carameluchis Que Que estoy muy contenta Y ahora voy a hacer YouNow Porque dije que voy a hacer Un poquito más tarde YouNow Porque Hay Carameluchis Que no me ven de otros países Que no es España Y no les da tiempo A entrar en el directo Porque están todavía trabajando Y tal Así que dije Pues bueno Los martes Voy a hacer el YouNow A las 12 Y los viernes Voy a hacerlo más tarde Pero Es la 1 y 20 O sea es una hora y media más tarde Pero tampoco puedo mucho más tarde Porque tengo muchas Muchas cosas que hacer Así que nada Me voy a poner con el YouNow Estamos en directo Oli, 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 oli Hola, hablo del futuro Vamos a ir a por un heladito Bueno, el haya por un heladito El haya Y yo a por un café Porque se me ha antojado Un café del McDonald's Un ice coffee Y con barinilla Y la verdad es que me apetecía ese café No me apetecía hacer un café en casa Y digo Pues Rubia Vámonos en un momento Y como encima no tenemos helado en casa Se nos han acabado los helados Pues digo Vamos a acercarnos en un momento Porque ya mismo viene Frank Así que Mientras tanto Porque ahora no va a querer salir de casa Porque lo conozco Y va a querer estar jugando a la play Y hasta la noche No vamos a salir Ahí a comer Lo sé Lo presiento Lo presiento Igual no Igual dice de salir Pero vamos Me da que no Me da que no Así que Igual vamos un ratito a la PC Así Carameluches ¿Cómo se ve la cámara? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Tengo unas ganas de editar este vídeo Para ver la diferencia A ver cómo se ve Aquí había en Queen Queen MacDonald ¿Verdad? Yo creo que sí Sí Yo vengo aquí a la aventura A la aventura Yo no me acordaba Entonces de qué? ¿Una ice cream? ¿De qué? ¿Oreo? Ajá ¿Oreo? ¿Dónde está en España, Serbia? Hola Quiero un café de acero Con vanila ¿Cuál es el acero? Lard ¿Y un acero de acero? ¿Cuál es el acero de acero? ¿Cuál es el acero de acero? Gracias ¿Y el café de acero de acero? animales que te entran mi hermano bueno que mi hermano va a hablar que mi hermano tiene un perro que está como una puñetera regadera como mi hermano había así es que me sal cuando grababa con la cámara anterior hacía como una cosa así y me daba cuenta de que estaba grabando pero es que ahora no me doy cuenta con esta cámara que estoy grabando sabes como una cosa rara que se ve tan bien eso es increíble es increíble lo que es que no quiero tapar el micro que es creo que esto es mi esto es un micro sensación de que el micro no y es que esta cámara pesa entonces el pulso el pulso de esta cámara vais a marear os vais a marear os así poco 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 pues claro lo agarró de aquí del filito esto es estas cámaras están mal para la gente que hace que coja así la cámara para el selfie porque lo de agarrar lo tiene en este lado y nosotros no agarramos yo por ejemplo a no ser de que seas zurdo lo cojas de este lado en la cámara y el objetivo no se mueve si no pones el zoom no se mueve se mueve no pero de enfocar y desenfocar esto no hace no hace no se enfoca pero no pues pues así pesa pesa verdad dice lesa que ya hayas ahora os va hasta que yo le coja el ritmo y así así se coge muy bien es verdad hasta que yo le coja el ritmo y vea los sonidos que hace y todo el rollo ese vais a escuchar sonidos raros como el de la cuerdecita esta que a veces da y se me olvida como la otra cámara no se escuchaba pero antes he subido un vídeo y en esta sí se escucha francisco antonio oye al visto lo bien que se ve una foto de la que pone que aquí estamos fran está instalando la play bueno lleva una hora y metiéndole cosas porque este ya es el juego de batman y porque estás tardando tanto que me he dado cuenta de esta cámara es que capta el sonido bueno imagino que a fran escucharéis ahora mejor pero yo me he dado cuenta que capta mogollón el sonido de todo o sea hoy estaba el haya con que bien escuchando la tele en la habitación y se escuchaba la mira el vídeo y se escuchaba la tele mogollón o sea como que se escucha mucho todos los sonidos al dicen que es muy bueno el sonido de esta cámara la verdad es pero el sólido de este abierto como es micro de estos abiertos como es que coge todo ambiente ambiente sí es una pasada es una pasada lo bien que graba lo que le tengo que marcar es que le reconozca esta cámara puedes marcar que reconozca personas no se hace ahora te ha cogido pero ahora me coge a mí porque yo pero si pone pero hay una configuración que si yo te enfoco a ti le doy te cogen a ti te memoriza la cámara y ahora cada vez que tú salgas en el vídeo siempre vas a salir enfocado una cosa extraña que tengo que investigar todavía pero que hace la cámara reconoce las caras y la y las y las pones y así que qué vamos a cenar hoy cari vamos a ir por ahí vamos a coger comida del pigüey la traemos nos vamos a comer por ahí si por ahí verdad si yo también está salida verdad de que te dé el aire no si yo también muy vibra ua chaval como vibra se ha apagado lo siento te he quitado el momento el momento de de esto no me gusta esto no me gusta hemos venido a sacana es que siempre lo de sacana me incita me incita a decir eso no sé por qué a comer sushi porque a france el antojado sus y yo quería ir ahí hop porque el otro día una carmelucci me dijo en yuna o que el hay hop es como en yuna o por un comentario en el me dijo que hay hay hop es muy parecido a el dennis y que como que le gustaba mucho y tal que lo teníamos que probar y yo lo he visto pasando por aquí he visto muchos entonces digo framamos y ha dicho no es que se me apetece sushi se me apetece sushi así que aquí aquí estamos en el sacana sacana este es nuestro lugar favorito mirar esto carmeluchis mirar esto señores por qué le dan la vuelta se me acerca de la llana cuál es el chaca el chaca este o este uno es de cangrejo y otro este este es de gamba y este es de chaca chaval Fran se pide esto porque solo se lo come él Entonces todo esto es para Fran No hace queriendo Ah que sí Para mí es todo esto Esto nos lo comemos entre la rubia y yo No, yo me como todo Yo de Fran se come esto y parte de este Yo me como casi todo Ah bueno Mamá no tiene uno Yo no como Encima hoy tengo un hambre que vamos Mira, te regalo Esta fila y yo me como los ramos Nada, muy bien Bueno Ya estamos en casa Ya estamos en casa Ay, ay, baritrini Ay, baritrini Oh chaval No os pasa que cuando coméis Es como Que se te va toda la energía al estómago No, no toda la energía Se te va toda la sangre al estómago Entonces está ahí la sangre Y mi cerebro ahora mismo no tiene sangre No tiene Mi cerebro no tiene sangre Ay, estoy cansada Estoy cansada Vamos a A ponernos el pijama Y ya, ponte la parte de abajo del pijama Ese pijama Échalo a lavar Llevas tres días con ese pijama Ese pijama Échalo a lavar Échalo a lavar Ponte el camisón Que lo tienes limpito ahí Oliendo a suavizante ¿Dónde está ese camisón? En tu zona de los pijamas De los pijamas No tengo zona Sí tienes zona Ayer empezamos a ver Daredevil Y la verdad que Nos gustó Nos gustó Pero también queremos empezar Desde cero De ver De Vivant Theory No De Vivant Theory Entonces Vamos a ver Un capítulo De Daredevil Y uno de O dos de ¿Qué? No ¿Cuánto está el gato? ¿Que se ha comido 13 un bicho? Está Inter A ver si se lo como o no Sérmelo como no Me lo como no Fran El bicho va a mí El bicho va a mí ¡Cari, la cámara! Que él no tiene Él no tiene estabilidad Se cae la cámara Y se carga la cámara Vamos Que no Ni nada O sea Haces así 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 Pero la pantallita esta Como le aplastas Pum Se rompe Esa ha sido Mi mente ¿Qué? Se lo ha comido Hombre Yo también me como los bichos ¿No te lo comes? Qué cochina ¿Qué? ¿De esa En la guardería? Eso lo compras Mamá Eso lo compras Se lo corto Se ha comido el bicho La cucaracha esta Lo que se llame Los escarabajos Bueno Nosotros nos comemos las gambas Las gambas Los caracoles Son más monos Somos que Somos muy finolis Somos muy finolis Aquí Pero A ver si Yo no me he comido los mocos en la guardería Yo no me he comido los mocos en la guardería Jamás Ahí está mi madre Mamá ¿Me he comido alguna de los mocos? Yo no sé No ¿Se ha comido alguno de los mocos? No Siempre había uno que se comía los mocos No Lo que sí me comía era la goma de borral Joder No Ahora soy la única que ha probado la goma de borral Yo la he probado Le pegaba cada bocado a la goma de borral Yo le he pegado cada bocado a la goma de borral Me encantaba ponerme ahí con el Ella me ponía Claro, claro Pero desde chiquitita Era como Tiene un disolvente que es un adictivo Toma Pero no, este no De este no El de Rulo La cosa que le enseña al niño El de Rulo Dile a la hemogresión se hace Eso no se hace, Laya No huele Hay que ir a una drogadita en potencia Que lo sepa Ay, Dios mío Ya la hemos perdido, Laya ¿Por qué? Vamos a ver ¿Por qué Eso no lo decían en el colegio? ¿El pegamento adictivo? Que no olieses el pegamento Que es malo Explotas Sí, explotas Entonces, ¿por qué no habías explotado? Porque me pillé a tiempo Me pillaron a tiempo Un esnifamiento más Y Bum Babum Con el de tu Bum 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 Así Bum Bum What I say What I say What now What Qué chunga eres Ostras, muy chunga Ya en el enco de Oranguense de New Black ¿Qué chunga eres? ¿Eh? ¿Qué chunga eres? Bum I say Bum I say Now Bum 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 Mira, aquí va Y se va haciendo la motoresta Que me meo Es que esta casa es un robo De verdad De verdad Yo creo que un día nos van a meter a los tres en la cárcel Ahí está la niña A ti el manico, me seguro A mi seguro A mi seguro ¿Por qué hago? Me doy cuenta que en todos los vídeos hago así Cuando estoy aquí hago así Pero me relaja, caramelo Y no sé por qué Pero el otro día viendo un vídeo Editando un vídeo Digo ¿Por qué estoy con la mano aquí todo el rato? Aquí En el tercer ojo Aquí ¿Tendríamos un tercer ojo? Sí, el tercer ojo Y estoy todo el rato así como masajeándome Pero lo hago inconscientemente, carameluchis No lo hago conscientemente O sea, es una cosa así En fin, que ese vídeo si no va a ser súper largo Que... Ya es súper largo Ya es súper largo Que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, carameluchis Que esperamos que os haya gustado este vídeo Sobre todo el nuevo, pues... La calidad del vídeo Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo, ¿vale? Dejadnos un like Un like ahí por la cámara nueva Un like ahí por Fran Carameluchis, que se me ha parado el todo Que nada, que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros Que nos regaléis un like por la cámara nueva Ya lo he dicho Y eso se ha grabado, ¿no? Ah, iba a decir yo y por la Play 4 Y por la Play 4 Ahí en el momento se ha cortado Y que nos vemos mañana en el siguiente vídeo, ¿vale? ¿Vale? Poner la cara... Ah, y aquí no puedo hacer poner la cara que va Que tiene un objetivo muy grande Sí, puede Poner la cara que va No, no quepo Mi boca no quepa Así que poner la cara que va Ese va a ser nuestro... Ese va a ser nuestro... Nuestro... Nuevo esto Porque es que este tiene un objetivo así Así que Carameluchis, poner la cara que va ¡Adiós! ¡Cari, la cámara! Que él no tiene estabilidad Se cae la cámara y se carga la cámara Vamos ¿Que no? Mira No, ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? Y te cae la pantalla No, no... Pero la pantallita esta Como la hacer Y se rompe No Es acido Y... ¿Ya? Yo también tengo los lichos ¿Esto no comes? Esa es una guardería.